De todo un poco. 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 Rosagna. Rosagna era una mujer. Sí, sí. Yo no había visto secretaria como Rosagna. Todas las ruas de prensa. No, no, no. Estaba presente. Rosagna Castillo mi amor. Tú eres grande. Ahora está ella en Bansreserva. Ok. En el departamento de mercadeo. Ok. Que tiene ahí como. En otro gran lugar también. En otro. Sí, pues ya duró toda la vida en la Presidente. Exacto. Así que yo me alegro. entonces nos vamos para Santiago de nuevo a felicitar a la doctora Yaileni Alejo de García o sea que este cumpleaños lo van a celebrar de verdad como saben los García hace sus cosas entonces el viernes 21 ay Freddy pandereta para aquí pandereta para allá Freddy se me quedaron las panderetas porque mi corazón adorado mi hermano Manolito García me está viendo desde Miami me está viendo papito tú sabes que lo tuyo viene si no cojo un avión si estoy viva de aquí a allá porque tú sabes todo lo que te conté por teléfono pero te merece mi amor que pase tu día feliz y le pido a Dios que te siga protegiendo día tras día entonces también que marca de ropa interior tú usas porque los peloteros todos usan la que yo les recomiendo que es Cuxexyman esa es la marca del deporte la marca del deporte dominicano Cuxexyman ese día tenemos que celebrarlo en grande porque estará celebrando su cumpleaños Maximino Pérez González que es el administrador de la empresa M González y compañía la que representa la marca los teachers de invierno con Cuxexyman nosotros grabamos lo del deporte así que ya tú sabes esos fueron los cumpleaños que yo le pude decir está está en este momentito porque tenemos muchas cosas que ver del cumpleaños de Milagrito así que ya ustedes conformen con lo que yo le hice vamos al primer cambio comercial pero antes Cáceres yo te quiero poner ahí esta niña Joana la cantante ¿qué canción? yo viejo amigo me sorprendió me sacó lágrima viejo esa noche vamos a disfrutarla he tratado tantas y tantas veces de olvidarla todo en vano ¿quién es? de caldecirla yo la hago ¿cómo dice cantando? por ella cambie y descarbido y cambie por su culpa mi destino ¿cómo dice la madre? no supo comprender cuando amara y al irse mi vida toda mi vida se te va bien rápido como quisiera poder rodearla y es iludir pues siento que mi alma va a buscarla he tratado tantas y tantas veces de olvidarla todo en vano y en vez de maldecirla yo la hago y en tu amigo yo 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 la hago yo la hago yo la hago de todo un poco cumpleaños cumpleaños feliz permiso vamos a cumpleaños 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 feliz, dice, que deseamos aquí, aquí, cumpleaños milagros, cumpleaños en silencio y que nos contan feliz, que nos contan feliz, que nos contan milagros, que nos contan feliz. Cerebro tu amor, crearlos tan pronto, y asomar el sol, que me bendiga glorioso por tu dicha, Señor. Cuando lo considero, como el regalo de hoy, como mi abrazo, como mi pastor, y mucha felicidad. Como mi abrazo, que me doy, como mi sinceridad. Dígame por qué, porque es razón, la mañana, que no me doy, no me doy, si no, si no, al conocer, día de tu santo, te vas a amar, vas a vivir. Dígame por qué, porque es razón, la mañana, que no me doy, 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 no me doy. Dígame por qué, porque es razón, la mañana, que no me doy, 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 no me doy. Dígame por qué, porque es razón, la mañana, que no me doy, 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 no me Cuando un día soma del sol Que te quería un poco Como yo suyo brindad En el cielo, amor Porque yo estoy creando De tu amor Que con tu amor ¡Adiós! 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 ¡Que te mandaukan a David Rodríguez! Que a muerte, como de ti esta noche Se ve tu confe de adiós Que a pronto viva sobra el sol Que aquí es el día de hoy Que son de mi vida Que no es la que se siente 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 ¡No me man heresa! ¡No me man su amor, no me man su amor, miышim y yo me vengo, mi mi hijo te haré yo, mi hijo te haré yo. Señores que miren la nación, yo me mando la nación, yo me mando, yo me mando a la persona de la deza. ¡No me mando! ¿Tiene que estar de momento de aquí? En esa vez hay una nación en la de buenas 오�í. ¡No me mando! ¡No me mando a la deza! ¡No me mando! Me llevo un cartel de hoy, pero bueno, tengo años de la vez. Es que son las mañanitas, me cantamos los cantando para todos los que nos mandan en esta noche. Y dice, que las cantamos a ti, dice, desviedad y despierta, mi vida, que la mano deseó, ya los paparillos cantan. Y dice, que las cantamos a ti, dice, desviedad y despierta, mi vida, que la mano deseó, ya los paparillos cantan. Y dice, que las cantamos a ti, dice, desviedad y despierta, mi vida, que la mano deseó, ya los paparillos cantan. Y dice, que las cantamos a ti, dice, desviedad y despierta, mi vida, que la mano deseó. Y dice, que las cantamos a ti, dice, desviedad y despierta, mi vida, que la mano deseó. Y dice, que las cantamos a ti, dice, desviedad y despierta, mi vida, que la mano deseó. Y dice, que las cantamos a ti, dice, desviedad y despierta, mi vida, que la mano deseó. ¡Gracias por ver el video! ¡De todo un poco! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¡Adiós! 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 ¡Que te manda Bandavera Rodríguez! ¡Que apueste caos a la fiesta noche! ¡Celero como un pedaños! ¡Que a pronto viva asomar el sol! ¡Que a ti esté! ¡Que a todos! ¡Que a todos! ¡Que a todos! ¡Que a todos! ¡Que te wanta Bandavera Rodríguez! ¡Eos lo mejor durante campeonatoena! ¡Que a todos! ¡Que a todos! ¡Que a todos! ¡Andón! ¡Migot information canc thunderstorm! ¡Que a todos! 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 ¡Señor! a la persona de cabeza tiene que estar de golpe aquí, ¿quién es? en esa mesa hay un maldito que no hay de golpe en esa mesa en esa mesa que no sé qué es, que no sé qué es pero bueno en mi marzo se va a ver esta sola mañanita todo lo cantando para todo lo que tú quieras en esta noche y dice que las cantamos y dice despierta y despierta y ya que la mano deseó ya los paparillos cantan la luna ya te besó y ya lo pregunto y ya lo pregunto y ya lo pregunto ay, ay, ay la mañanita que ya nos ha facile y ahí lo pregunto y ya lo pregunto y ya lo pregunto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡De todo un poco!